El cortón que tú me diste me cayó como anillo al dedo Porque desde que te fuiste hoy con cualquiera me enredo Desde que tú me dejaste me quedé pero muy al pelo Por así que le atinaste es apenas pa' darme vuelo El cortón que tú me diste me cayó como anillo al dedo Y en vez de ponerme triste palabra que hasta me alegro ¡Qué bonito es estar libre y gozar de la vida entera! Porque al cabo mi calibre ya ves que más de cualquiera Las palabras que te digo nunca pienses que es por despecho Yo donde quiera consigo y así a Chueco se aderecho El cortón que tú me diste me cayó como anillo al dedo Y en vez de ponerme triste palabra que hasta me alegro ¡Gracias! ¡Gracias!